¡Muchas gracias! Brindamos por la familia que es el milagro más grande que tenemos Hacemos un brinde familia levantamos lo que tenemos sea copa sea el plato sea lo que sea ahí está brindamos por la familia es lo mejor que tenemos en la vida levantamos la copa levantamos el vaso el plato, lo que tengamos ahí estamos bien, bien, bien que lindo che que le pasa en Waldo Santo acá está muy raro bailar 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 hay que bailar, gracias tía por todo así tiene que ser bailar que bailar que bailar ya levantamos la copa ahí estamos Vamos a quedar grabados para la historia.